Desde hace ya varios meses, Marcelo Andrade, el connotado pintor realista, viene desarrollando un notable trabajo en su Academia de Pintura y Galería de Arte, en cual ahora está rindiendo importantes frutos a nivel nacional. Una de sus alumnas aventajadas, Daniela Fuentes, ha logrado ganar dos premios a nivel local, uno por el Día del Patrimonio y el otro por el tradicional concurso Pintando la Vendimia, con dos notables dibujos muy por encima del nivel del concurso. Al comienzo los dibujos que estaban aquí en la comuna, los concursos que participé, eran dibujos que a mí, al resultado de eso, no me gustaron cómo habían quedado en una... Pero después cuando ya obtuve como el primer lugar, después otro primer lugar en la comuna, es como algo que a mí me gustó, estuve feliz harto tiempo. El pintor realista ha logrado un trabajo de formación excepcional con la novela artista, el cual se ve reflejado con el más importante logro hasta ahora. El segundo lugar a nivel nacional es la categoría Arte Joven de la Sociedad Nacional de Bellas Artes. La Sociedad Nacional de Bellas Artes tiene casi 100 años de historia y tiene como necesidad apoyar a los nuevos talentos de la pintura, exponiendo sus trabajos y otorgándole enseñanza. De hecho ahora, cuando comencé con la pintura, al comienzo fue como que no me gustaba, como que no... sentía que no me quedaba bien. Y como tuve una etapa de como de frustración, creí que no, que esto no era para mí. Y luego como que fui aplicándole más color y todo. El profesor, con la ayuda de él, pude obtener este premio. Y a nivel nacional es como algo como muy... como una felicidad como que no se puede escribir. Es un trabajo constante, una evolución constante en el tema de las luces, el tema de las sombras, el color, que es bastante complejo de ir a poco dominándolo. Entonces, ella está en una etapa de aprendizaje importante. Lo que nos permite a nosotros como academia, decir que ella no tiene techo. La proyección que puede dar es bastante, bastante grande, dado que en poco tiempo de aprendizaje consiguió un premio importante. Según Marcelo Andrade, las proyecciones de Daniela son infinitas y las opciones de becas internacionales son bastante posibles, dado el talento de la joven estudiante del Liceo Manuel de Salas. Si ella tiene 16, cuando cumpla su mayoría de edad, estaría capacitada como para poder optar una beca a nivel internacional. Eso se puede hacer. Y para eso estamos acá. Para eso se creó esta academia, esa es la finalidad. La finalidad es encontrar jóvenes como Daniela, aquí en la comuna, y potenciarlo a nivel nacional y internacional. Es importante decir que Daniela no tenía conocimientos de color. Ella no había pintado nunca. El primer cuadro que ella trabaja obtiene un segundo premio a nivel nacional. Hoy Daniela recibe el premio por el segundo lugar de la Sociedad de Bellas Artes en Santiago, esperando que este sea solo el comienzo de una carrera que ya es promisoria, esperando nuevos logros con el tiempo para ella, su profesor y su familia, todo esto bajo el nombre de nuestro querido Casa Blanca. Mi meta sería ir a estudiar a otro lugar, poder vivir de la otra.